¡Suscríbete al canal! Las noticias pueden adquirir popularidad al compartir ardientes fotografías. Tal es el caso de Fiamuelenbeck, quien dejó atrás su profesión como abogada, para dedicarse completamente a la industria de la moda. Ella nació en Alemania, pero vive en Sydney, Australia. Fue una alumna ejemplar en la licenciatura de Derecho de la Universidad de Bond, pero desde 2014 pudo darse cuenta que lo suyo en realidad es posar con poca ropa. La joven de 26 años de edad fue editora en la revista de belleza Gracia y cofundó su propia línea de ropa deportiva. Posteriormente, se dio cuenta que ella podría ser su propia modelo y decidió compartir las candentes imágenes en Instagram, red social donde se volvió muy popular. Hasta el momento, la exabogada tiene más de dos millones de seguidores y poco a poco su nombre comienza a tomar fuerza en el mundo de la moda. Gracias a su delineada figura, que presume con los atuendos que ella misma diseña, ha sido considerada como una de las mujeres más sexy de Australia. Ella ha asegurado que su secreto para tener una figura espectacular es comer saludablemente, hacer una combinación entre proteína y vegetales. ¡Gracias!